Toma mi mano aparte de otras manos Si te hacen mal, ay dame una razón que me convenza el corazón Toma esta canción que voy cantando y es por no llorar Tú solo dame, no vale secar lágrimas Es mejor volar, mejor volar Es mejor volar Toma mi talismán y cada una de mis buenas ganas Pero tú dame una razón que me convenza el corazón Toma mi voz para que escuche el que no quiere Pero tú dame, no vale secar lágrimas Es mejor volar, mejor volar Toma mi mano si no te sabe aprender No tengas miedo mujer No alivio tu desconsuelo Toma mi mano si no te sabe aprender No tengas miedo mujer Cuánto tengo, cuánto tuve Cuánto tengo para dar Cuánto riesgo hay en los besos No sabía que en el aire de los besos Hay misterios y ventanas que nos quedan por cerrar Que hay goteras en los techos del pasado Que nos mojan las espaldas y nos dan para beber Agua de esos ríos que abren paso a otros ríos Y corrientes que se quedan sin un par No sabía que tomarte de la mano Significa que el desierto Puede ser como un cristal Donde habitan los... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video